mucho valientes el día de hoy amigos vamos a tener a otro miembro de team brócoli este miembro vamos a ver si ustedes lo conocen fue la primera bueno sí creo que fue el primero el primero de team brócoli que yo conocí no sé si alguno de ustedes recuerda quién es antes de que lo veamos si recuerdan quién es brother del team brócoli que conocimos pues él ya anda por aquí en los ángeles entonces ahorita me quedé de ver con él vamos a ver qué anda haciendo por acá grabar un poquito y pues bueno revivir un poquito los momentos del team brócoli otra vez si no has dejado tu like deja tu like en este momento algo que me gustaría decirles amigos es de que si a ustedes les gustaría hacer dinero una aplicación que está disponible en méxico sólo viendo vídeos como tipo tiktok la aplicación se llama kawaii esta aplicación la descarga en la descripción te dejo el link primero que tienen que hacer es el código que le estoy poniendo aquí cuando pongan este código van a empezar a ganar un dinerito después miran videitos ganan otro dinerito invitan a algún amigo ganan más dinerito entonces es como una ganas y ganas entonces si te gustaría ganar dinero sin hacer nada ya miras tiktok o algo o por el videito de 15 segundos fácil amigos que la aplicación y empieza a ganar dinerito y pues ganamos juntos pues vamos ahorita con mi amigo este ya tenía tiempo que lo miramos entonces vamos a grabar algo interesante por ahí acompañó la aventura de hoy y siguen los buenos amigos pues ahí viene nada más y nada menos que ruben qué onda bro qué onda cómo estás güey cómo estás esos departamentos entonces güey están perros se ven modernos güey cuánto paga la renta aquí güey mi renta es cuatro mil dólares a la madre cuatro mil dólares es un tengo un penthouse es dos cuartos o un cuarto ah dos cuartos dos cuartos cuatro mil dólares uy güey me duele nomás de pensar cuatro mil dólares güey pero es en el centro de hollywood está muy bien localizado ya comiste güey no no he comido vamos a In-N-Out o qué vamos él es el Team Broccoli que lo conozco desde que tenías que tenía que tenías de como 16 cuando estábamos en la escuela en la high school en la high school no Ruben Paz hacía música desde que estábamos en la escuela de hecho ahí hizo unas canciones para la escuela y lo miraba no lo hablaba mucho pero así lo saludaba así como aquí anda y ya después de la high school fue cuando este fue lo del Team Broccoli pero pues bueno vamos a ir ahorita a agarrar un In-N-Out güey nomás de pensar cuatro mil dólares de renta en México te agarras una pinche mansión ajajaja perra güey ya voy a ir a Guadalajara pronto si ya realmente hacía la boda o qué güey güey estoy esperando mi habitación ah bueno pues voy a ir a cada persona güey para decirte a ver si te animas vale pues güey próximamente bueno vamos a agarrar un In-N-Out amigos este a comer un poquito y pues aquí a charlar con el Ruben Paz y vamos a ir a In-N-Out que son unos hamburgueses muy ricas de por acá pero al último se nos antojó una comida mexicana un poquito más se llama este lugarcito vamos a ver creo que la comida mexicana siempre cae bien ya ni les enseñé amigos este tan rico que está el burrito y me ganó el hambre pero vean este tipo de burritos casi no los encuentras en el centro de México como lo en Guadalajara hay pocos lugares que les da este tipo de sabor lo que me gusta a mi cohen muy ricos tacos pero los burritos creo que están mejor más como en el norte en el norte del país yo realmente en Guadalajara no he visto un lugar he calado muchos lugares de burritos pero no ha llegado uno que digas wow que sabor tan pasado de madres muy pocos ok pues bueno vamos a ver que el lugar donde vive Ruben Paz parece como que estamos en un hotel exclusivo muy padre eh a ver vamos a ver a la madre tiene chubillas ya que Ruben Paz ya está viviendo la vía del lujo eh la vía del lujo amigos ya que han producido para Bad Bunny Drake ya que me moví aquí en Hollywood ha hecho algunos beats para Bad Bunny Drake por ahí ahí si quieren un verso un beat hay que contar también en Instagram si quieren los buenos o buenas citas y también si quieren comprar mi curso como vivir así una conmigo también suscriben a mi canal jajaja ah mamoncita mija esta muy chido eh sabe lo que me impresiona como los apartamentitos aquí están muy bonitos todas estas las inversiones amigos de invertir y hacer este por ejemplo yo estoy imaginándome el inversionista que hizo este edificio y todo lo que están cubrando imagínense por lugarcito 4 mil dólares cuánto dinero no hay en pura renta de aquí de todos estos lugares cuántos lugares no hay oye que no era otro lugar donde estaba yo una vez vi un video como en el gringo era otro lugar era otro era el que estaba allá era un espacio más chiquito uno más grande es que ya la está viendo mejor Ruben Paz eh hace poquillo yo le empecé a decir unas cosillas que debería hacer este invertir en en la stock market en las acciones las criptomonedas y eso pero hay veces que muchas personas hacen algunos este transacciones riesgosas y Ruben Paz anda un poco agüitado amigos lo voy a decir por qué Ruben Paz amigos invirtió mucho mucho en una criptomoneda que le hizo perder nada más y nada menos que 80 mil dólares 80 mil dólares así y saben por qué solo porque el millonario Elon Musk el dueño de Tesla dijo algo sobre la criptomoneda y valió madres la moneda se derrumbó perdió 80 mil dólares en un solo no de hecho en unas horas ahorita mientras estamos ahorita está bajando y bajando pero no hay pedo no hay pedo sube oye ya sé que Robert me va a donar unos 10 mil dólares cash es que ha tenido una mala semana últimamente porque recientemente también lo chocó él iba manejando su carro le chocó un McLaren no McLaren me chocó a mí también por eso te chocó pues yo no choqué me chocaron lo chocaron no amigos la ha tocado malas pero no se preocupen que siempre dicen que después viene la calma no pero lo bueno es que tienes un buen lugar para relajarte descansar bro oye güey la agua está caliente o no? la de Yeti no está caliente güey yo quisiera que mi alberca estuviera así güey oye brínquete no amigos lo voy a comprar un calentón a mi alberca porque yo nunca me meto si si estuviera en mi alberca miren que yo me metiera seguido pero es un lugar a gusto para relajarte y que ya vale bueno no amigos yo la verdad últimamente que ando viendo mucho lo de vines y raíces que yo de hecho invertir aquí en California para unos apartamentos el ver así yo como están construyendo de aquí y de aquel lado lo único que se me viene a la mente es dinero y todo el dinero que van a empezar a hacer con las propiedades y rentarlo La verdad que obviamente me han metido mucho esto de las inversiones y cosas así 180 mil dólares los pierdes en un día, lo puedo volver a recuperar Pero amigos, nomás si no vendes y te quedas con la moneda y crees en lo que invirtes Es el truco, es el truco, que no te dé miedo porque perdiste de repente Ahorita se perdió, pero en una semana o dos se va a volver para atrás Y hasta más Nomás tienes que creer en lo que invirtes Así es, así es Bueno Ruben Paz, ya perdió un poco la práctica en su español, pero lo vamos a ayudar Todo un pocho Expresión, expresión, expresión Próximamente va a ir en la música de los corridos tumbados También voy a sacar un corrido para que estén aprendientes Para si quieren que hagamos la pinche, ¿cómo se llama? La gira de corridos tumbados Sí, broccoli vamos a traer a Ben También el baby boy Para hacer las michiladas El baby boy va a estar haciendo el bartender para que le hagas una bebida mientras estamos cantando Se agarra su bebida, su lugar de VIP Yari, tuve ese sueño de nuevo Ya luego que se acabe más la pandemia y todo ese pedo Si creen que en esta pandemia no estamos haciendo planes, nos tienen equivocados Nosotros estamos planeando esto todo el año para que estén listos 2022 Ya te vamos a ir enseñando más español Ya después de que Tim Broccoli valió verga Ya les cogió también, valió mal Ahora te están enseñando la parte de arriba Y vean que por allá está la parte de Hollywood La montañita no se alcanza a ver, está muy a lo lejos Pero bueno, es un lugarcito rico para venir Hacer tu carnita asada ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Relajarte A la madre, tiene una vibra muy bonito, eh Pero vean, para jugar al futbolito Amigos, les quiero decir todos gracias por el apoyo Esto no podía estar posible sin ustedes Estás presenteándome Desde el primer día, güey Desde el día 1 Creyeron en tu música, güey Y lo que haces, vean nomás, acá el lugarcito para relax Si quieres hacer la carnita asada Refrijadorcito Allá está como el centro de Los Ángeles Es un lugar muy a gusto para venir a relajarte Y pensé como que se iba a caer, ¿no? Pero no, vean, tiene este lado como la protección Vamos a ver si este lado tiene la protección de... A ver si avisa bien de uno Nah, ahí está, nah, no pasa nada Está muy a gusto Solo que si me falta el suétercito Porque luego empieza a ser como lo fresquecito Pero es bonito visitar amistades Y ya tengan tiempo sin ver a Rubén Y pues, bueno Que le esté yendo muy chido Pues eso también es muy bueno Pues bueno, hay que disfrutar Jugar un futbolito Voy a jugar un futbolito aquí a Rubén Vete pues, Rubén Paz A ver si es cierto que la sabes, güey A ver, flaca Vamos a ver quién Grábame A ver si es cierto, a ver si me recuerdo Aquí en la foto, Rubén Paz Oye, tenía el tiempocito que no ponía el futbolito, eh Allá está la pelota Es el medio, güey, eh Chavo cero Chavo cero Dale, vale, fíjalo Gol Uno y uno Uno a uno Ok, ok ¿Cómo que no? Ah, por acá salió también Vale, vale No Ah Me va ganando Rubén Paz ¿A poco sí? Vale, va Dos, dos Y yo hice eso también ¡Dos! ¡Ah, no! ¡Tres, dos! Vamos a apostar Ahora sí viene lo chido ¡Tres, dos! A ver, traigo el de veinte, güey, nada más Ok, veinte Vale, pues A ver, hasta después se pusieron Perdí ochenta A ver Mil A ver, a la de cuántas, pues A la de cinco partidos Voy a perder otros veinte Vale, cinco partidos A ver, tú traes pelota A ver, vamos a ver cinco, pues ¿Ahorita cero, cero? Sí, sí, sí No 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 A la madre, es que tengo que moverme para acá Ok, vale Uno cero, ganando Rubén Paz Ahí está la pelota Uno a uno Dos, uno Es que iban a ser cinco o tres Este, cinco a cinco ¿Cuántos llevas? Tres No, pues ya ganó Ya gané No, pames Amigos, mira Estoy recuperando los ochenta ahorita Bueno Ya salgo Ya fueron de veinte, amigos Pues Está bien Tenemos que abrir ¿Pero lo que voy a hacer? Voy a donar Veinte dólares A la primera persona Que se suscribió a mi canal No, aunque te vayan Aunque te vayan Que lo vayan a seguir a Instagram Pues Que lo vayan a seguir a Instagram Para que ahí va a estar poniendo su canal Una persona se ha ganado ahorita Que me acaba de ganar Ahí está El primero que me manda mensajes Se los voy a mandar en cacha A ver, vamos a ver ¿Quién es el primero? Que ya Rubén Paz Yo fui de los primeros Vayan allá su Instagram Pues ya se va Rubén Paz De por aquí Porque pues bueno Tiene que hacer ahí Negocios y cosas así Importantes Pero pues bueno Aprovechándolo Que se tomó un tiempecito Pues fuimos a la vueltecita A ir a comer Y pues les enseñó un poquito Aquí de su apartamentito Que está muy relax por acá Ade mi bro Mucha suerte En lo que andan haciendo Gracias A ver, a seguir ahí A Rubén Paz en Instagram Amigos Ade mi bro Bueno yo Vamos de por aquí Es el carrito que Este Rente Está muy cómodo la verdad Estoy muy alto Es difícil de entrarle Bueno amigos Espero te haya gustado este video No olvides dejar un buen like Para que YouTube Recomiende este video Y un comentario por ahí Pues es muy padre Regresar y mirar a mis amigos Este Con los que comencé YouTube Y pues bueno Me da gusto que les esté yendo Muy bien amigos Pero pues bueno Yo me voy a despedir De este buen video Recuerden bajar el kawaii Y poner este código por ahí Para que empieces a ganar dinerito Con esta aplicación Muy fácil amigos Realmente Solo mirando videitos Como estilo TikTok Y compartiendo tu código Ganas dinero Así que aprovechen por ahí Yo me despido Eso fue todo por hoy Nos vemos por la próxima Y Goodbye Bye